¡Suscríbete al canal! Son pocos los que pueden sostener el puesto que tengo yo Y aunque no sea el reino que cultivo es perfección Yo sigo echando pa'lante, algún día mi suerte cambiará Y si te cojo de frente, que tela te voy a dar Escucha bien este canto, si quieres tu cara salvar Estudia un poco mi hermano, porque te voy a tumbar Vete a estudiar, si no vas a tragazar Escucha moreno, escucha moreno, mira que voy a tantar Vete a estudiar, si no vas a tragazar Oye mira lo que a ti te está pasando A Marcolito ayer mismo mirata le fue a pasar Vete a estudiar, si no vas a tragazar Vete a ir a pirata, vete pa' allá Te mira, no, 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 te mira, no, 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 no me agites más Vete a estudiar, si no vas a fracasar Vete a estudiar, si no vas a ir 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 a la Vete a estudiar, si no vas a fracasar Vete, vete, mira, vete, te digo, oye, me mira, vete, vete a camellar Vete a estudiar, si no vas a fracasar Tú no coges mi consejo, la mala suerte, mulato, a ti te va a llevar Vete a estudiar, si no vas a fracasar Y dice Ay, mamá